Las reacciones positivas de la comunidad no se hicieron esperar después de la instalación de este punto de conexión a internet en el parque principal de El Santuario, lo que les brinda a los habitantes un servicio constante de manera gratuita. Me parece una excelente idea, ya que mucha gente no puede acceder a este servicio por problemas económicos. Usted sabe que la economía está muy dura y me parece una alternativa muy buena, excelente. La implementación de la denominada zona wifi gratis para la gente es una iniciativa del Gobierno Nacional y busca prestar este servicio a la comunidad a través de redes inalámbricas para facilitar el acceso a la información. Bueno, la iniciativa del wifi gratis básicamente tiene un objetivo principal y es a partir del mismo wifi de la conectividad con la web, digamos de alguna forma combatir la inequidad que existe frente a la accesibilidad de internet a la comunidad. Entonces es un programa que va a permitir que las personas que no tienen acceso al internet en sus viviendas puedan acceder al internet y tener conectividad y acceder al conocimiento y demás. El municipio cuenta con una de las 100 zonas de conexión gratuitas que existen en todo el departamento y la cobertura comprende todo el espacio del parque principal.